Esta remoción en masa registrada en la vereda La Vega, zona rural del municipio de Cáchira, ha generado preocupación no sólo en la comunidad, sino también en las autoridades locales, esto ante las graves afectaciones que podrían generarse. Con el conjunto, con el Consejo de Gestión de Riesgo del Municipio, no somos ajenos a esta situación, somos conscientes de la problemática que se ha presentado desde hace algunos meses allí, pero pues como municipios, como municipio de Cáchira, no tenemos los suficientes recursos ni la capacidad técnica para atender como debe ser esta situación de emergencia que se presenta en esta zona. Frente a esta situación, el alcalde del municipio indicó que la falla se viene registrando desde el año anterior, pero que en los últimos meses ha ido incrementando. Como parte de este informe y de esta situación que se realizó hoy con la gobernación de Norte de Santander, quiero informarle a la comunidad que por parte del municipio de Cáchira, estamos gestionando unos recursos para volver a alquilar maquinaria, para tratar de atender puntos críticos. La alerta que se generó indicó que podrían verse afectadas a cerca de 1.500 personas que residen en la zona. Esto si se produce un deslizamiento sobre una de las quebradas del lugar. Somos conscientes que se puede generar una afectación más grave a toda esta área, pero estamos atentos a dar todas las indicaciones necesarias para tratar de prevenir que se pueda presentar un problema mayor en esta zona. Las lluvias de los últimos dos meses han ocasionado que la remoción en masa sea mayor, lo que ha generado más preocupación en las comunidades. Precisamente frente a esta situación, el alcalde del municipio indicó que ya dio a conocer de todo lo que sucede en el sector de Cáchira a la gobernación de Norte de Santander y también a gestión del riesgo a nivel nacional. Por lo que se espera que en las próximas horas una comitiva encargada de todos estos temas llegue al municipio para adelantar todas las tareas en lo que concierne a atender y prevenir esta situación y así evitar que se registre una emergencia similar a la del Tarrita en el municipio de Ábrego. Pues bien, por ahora está toda la información desde la capital norte santandereana, Diana López. Para Oriente Noticias, estamos informando.